Bueno, nos encontramos realizando un operativo debidamente planificado y requerido por las autoridades para observar en esta mina, ubicada en el lugar denominado como Tres Chorreras, la actividad que se está realizando y si cuentan o no con los permisos. Y también constatar si se está realizando conforme a las medidas de bioseguridad que se encuentran previstas para este tipo de actividad. Nos encontramos en conjunto con personal de la Agencia de Regulación contra la Minería ilegal, también personal del Ejército y nuestras unidades especializadas que hasta ahora han logrado intervenir sin encontrar ninguna actividad que pueda contravenir alguna norma.